Con el amor no se juega, no se puede jugar Porque tarde o temprano vas a fracasar Con el amor no se juega, no se puede jugar Porque tarde o temprano vas a fracasar Yo te lo pido, no juegues con mi amor Ay no, 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 te lo pido por favor Con el amor no se juega, no se puede jugar Porque tarde o temprano vas a fracasar Con el amor no se juega, no se puede jugar Porque tarde o temprano vas a fracasar Porque tarde o temprano vas a fracasar Si yo te lo pido no juegues con mi amor Ay no, 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 no juegues con mi amor No creas que yo estoy triste Porque te guardo rencor Que lo que no quiero es que juegues con mi amor No creas que yo estoy triste Que te guardo rencor Porque lo que no quiero es que juegues con mi amor Porque lo que no quiero es que juegues con mi amor Si, 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 vas a fracasar Si, si, basta fracasar Si, 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 basta fracasar No creas que yo estoy triste, que te guardo rencor Porque lo que no quiero es que juegues con mi amor ¿Qué, qué? Hierro, con el amor no se juega